Para restablecer la paz social, Laura Beninstein Navarrete, presidenta municipal electa de Solidaridad, trabajará para la reconstrucción del tejido social, promoviendo la unidad familiar, el deporte y la cultura, así como el acceso a mejores empleos y educación, igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables, el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el acceso a la infraestructura básica en zonas más marginadas y el crecimiento en un desarrollo sustentable. Afirmó que trabajará estrechamente con los tres niveles de gobierno para que los solidarenses puedan vivir en un entorno de bienestar y progreso. Los gobiernos emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte Laura Beninstein Navarrete y cuyo presidente electo de la República es Andrés Manuel López Obrador, tiene el firme propósito de devolverle la esperanza a toda la nación.